Gracias. Majestad, muy honorable Presidente de la Generalitat y Conseller del Gobierno de la Generalitat, Ministro, Presidente del ESCORS, Presidente de las Diputaciones, Alcaldes y Concejales, Presidente Ejecutivo de los Premios, Rectores de la Comunidad Científica e Investigadora, Empresarios, Miembros de los Patronatos de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y de la Fundación Premios Rey Jaime I, benefactores de estos premios, amigos, todos, es para mí un honor y un placer un año más dirigirles unas palabras en nombre de la Fundación en la entrega de los Premios Rey Jaime I, evento que se ha convertido en el referente nacional para el reconocimiento a la labor científica, investigadora y emprendedora. Quiero comenzar en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, condenando públicamente cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y pedir el compromiso del conjunto de la sociedad para acabar con esta lacra terrible. Señor, muchas gracias por acompañarnos una vez más y, con su presencia, corresponder no solo al cariño, respeto y admiración que el pueblo valenciano sentimos por usted, sino además por demostrar con hecho su compromiso personal e institucional con tres disciplinas, la ciencia, la investigación y la empresa que sustentan el progreso y el bienestar de nuestro país. Habrán echado de menos en los saludos iniciales a alguien que sin lugar a dudas es el verdadero responsable de que todos hoy estemos aquí, el profesor Santiago Grisolía. Y no ha sido un olvido, sino una posposición consciente. Profesor, quiero aprovechar este momento solemne en presencia del Jefe del Estado, de las autoridades políticas de nuestro país y de nuestra región y, en especial, del conjunto de la sociedad civil aquí representada para transmitirle nuestro eterno agradecimiento por todo lo que ha hecho, hace y hará por la ciencia, la investigación y el emprendimiento y, con ello, por nuestro país, país, ya que sin su visión y su constancia, nada de lo que hemos conseguido lo haría posible. Al hacer entrega de los premios aquí, en la lonja de los mercaderes, tiene un simbolismo especial, ya que este edificio, construido durante el siglo de oro valenciano, representó el esplendor económico, investigador y científico, cultural y social y la contribución de la ciudad y de la región al liderazgo de España. Pues hoy, en pleno siglo XXI, eso es exactamente lo que supone la Comunidad Valenciana, un territorio que contribuye, que aporta y que lidera muchos aspectos que hacen que nuestra nación sea cada día más fuerte, más culta y esté más preparada y cohesionada. La Fundación tiene como misión promover, fomentar y potenciar en nuestra sociedad la ciencia, la investigación y la empresa, porque son tres disciplinas fundamentales para nuestro progreso, desarrollo y fortalecimiento. Y la ejecución de la misión de la Fundación es posible gracias al liderazgo del profesor Guisolía, pero además y especialmente gracias al apoyo de empresas e instituciones benefactoras. Y aunque seguramente les sueñe extraño lo que voy a afirmar ahora, es real como la vida misma. Creo que va a salir muy extraño, pero bueno. La investigación económica no da votos, pero puede evitar otra burbuja inmobiliaria. Las matemáticas puras no dan votos, pero pueden ayudarnos a encontrar la cura del Alzheimer. La investigación médica no da votos, pero puede salvarnos la vida. Las nuevas tecnologías no dan votos, pero crean los empleos del futuro. La investigación sobre el medioambiente no da votos, pero puede mitigar la crisis climática. Apoyar el emprendimiento no da votos, pero mejora la competitividad de nuestro país. Por todo ello, y sin perjuicio de la necesaria orientación de las políticas públicas a fortalecer todos estos ámbitos, es tan importante que como sociedad civil nos creamos que apostar por nuestros científicos, por nuestros investigadores y por nuestros emprendedores, es asegurar nuestro futuro y que con nuestra acción también podemos hacer camino. Cada año pedimos lo mismo y lamentablemente tenemos la impresión de que cae en saco roto, un gran pacto de Estado por la ciencia, la investigación y el emprendimiento. Pero este año vamos a ir un poco más allá y solicitamos una corresponsabilización y un compromiso total del conjunto de la sociedad para el fortalecimiento de la ciencia, la investigación y el emprendimiento. Queremos pedir el compromiso de todos los que estamos aquí, de los que nos siguen por el streaming o los que mañana tengan noticia de esta solemne entrega y que pensemos en una acción a desarrollar y a poner en práctica a nivel personal o desde la responsabilidad de cada uno que ocupe en su nivel profesional. Como empresarios podemos incrementar nuestra cifra de inversión en I más D, colaborar más con las universidades, potenciar la formalización continua o ayudar a otros emprendedores a iniciar su andadura. Como docentes podemos comprometernos transmitiendo a los alumnos valores como el esfuerzo y el rigor y ayudando a que amen la ciencia, la investigación y el emprendimiento. Como científicos e investigadores podemos contribuir continuando con la enorme labor que se desarrolla y exigiéndonos al conjunto de la sociedad civil nuestro permanente apoyo. Como responsables públicos y aunque no devotos se pueden priorizar políticas públicas que centren el proyecto que como país queremos en el medio y largo plazo. Se debe trabajar por el fortalecimiento de las instituciones y se impone huir de la crispación que lamentablemente se ha instalado en la vida política y que tanto lastra nuestro avance. En definitiva, todos tenemos la posibilidad y el deber de contribuir. A los que ya lo estén haciendo les animamos a contarlo para que sirva de ejemplo e inspiración al resto. Y a los que no, esperamos que el esfuerzo, buen hacer y ejemplo de nuestros premiados, así como este marco incomparable en el que nos encontramos, les impulse a hacerlo. A cabo ya, dando de nuevo la enhorabuena a los premiados y agradeciendo a todos ustedes su asistencia y presencia. Majestad, señor, quiero agradecerle en nombre de la Fundación Premio Rey Gemme I y de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados su apoyo a la ciencia, la investigación y el emprendimiento. Pero por encima de ello y ante todo, queremos reconocerle la magnífica labor que como jefe del Estado desarrolla por la estabilidad institucional y por la concordia entre todos los españoles. Muchas gracias. Aplausos.